su muerte y ni siquiera que había fallecido. Durante el tiempo que el CIE permaneció cerrado por obras, los juzgados de Barcelona no emitieron ninguna orden de internamiento de los extranjeros que eran encontrados en situación irregular en nuestro territorio. Sin embargo, ello no produjo ninguna alteración ni de la seguridad pública ni de la convivencia ni tan siquiera se vio dificultad en la aplicación de su propia política migratoria vigente, lo que a tenor de numerosas organizaciones sociales, instituciones y expertos en la materia opinión que nosotros también sostenemos, demuestra la inutilidad de la existencia de los CIEs. Además, en ese periodo hubo también, como sabe, dos resoluciones del Parlamento de Cataluña y del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, contrarias a la reapertura del CIE de Zona Franca. La cuestión es que en el año 2007 ustedes reabren el centro y el distrito de San Montjuic, donde se encuentra el centro, ha abierto un expediente al descubrir que el CIE estaba funcionando sin licencia administrativa de apertura. Nos podríamos extender muchísimo el historial infame del CIE de Zona Franca, de los CIEs en general, pero en particular del CIE de Zona Franca, pero en este momento lo que corresponde es que nos ciñamos a las dos preguntas que le teníamos formuladas. La primera, que usted explique, por favor, por qué sigue manteniendo ese CIE abierto en situación, en actuación de desobediencia institucional, y por qué se siguen sucediendo en ese CIE episodios como el que tuvo lugar en marzo de 2007, con un brote de tuberculosis que, a tenor también de algunos expertos, también de algunos sectores de la Administración del Ayuntamiento de Barcelona, fue manejado por el Gobierno de manera irregular, como digo, entre tantos otros episodios que podríamos mencionar de irregularidad en el CIE, pero en este caso nos corresponde ceñirnos a este. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Sí, bueno, en primer lugar, permítame que discrepe de las alegaciones o aseveraciones de actuación irregular o de situación irregular de este centro. En cuanto a la primera de las cuestiones, recuerdo también la pregunta que ha hecho referencia del interno que falleció y que, bueno, pues yo en aquel momento, aunque también me correspondió a mí comparecer y responderle, entendimos que se había cumplido el protocolo correspondiente y actuación con las autoridades consulares del país de origen, pero no es el objeto de la pregunta de hoy. En cuanto a usted nos plantea, y en primer lugar, en cuanto a la posible apertura irregular, yo le transmito que desde el punto de vista del Ministerio de Interior no hay en absoluto ninguna irregularidad. Las competencias que atribuye la Constitución a esta en materia nacional de inmigración, inmigración extranjería y derecho de asilo determinan que los centros de internamiento sean una competencia estatal. Ese es el punto de partida. En segundo lugar, le recuerdo que, sin perjuicio a la posición política que se pueda tener respecto a los mismos, los centros de internamiento extranjeros son hoy en día una herramienta necesaria para hacer efectiva la política migratoria de la Unión Europea y, fundamentalmente, en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración ilegal. Le recuerdo que España tiene un plazo de mantenimiento de las personas en situación irregular de dos meses, cuando la legislación europea permite que ésta pudiera extenderse hasta seis meses, como mínimo. Le recuerdo que hay otros Estados miembros que son de irreprochable, digamos, corrección institucional, donde este internamiento se produce directamente en centros penitenciarios. Me refiero a Alemania, por ejemplo. Quiero decir que, a la hora de plantear la posición que tiene la Administración española respecto a estos centros de internamiento, creo que habría que ser más prudente. España, por tanto, y como miembro de la Unión Europea, necesariamente tiene que cumplir la normativa de la Unión Europea también en política migratoria y ajustarse a los principios de ordenamiento jurídico. Y eso es lo que hace. Y es lo que se hace con los centros de internamiento de extranjeros, como le digo y con los datos que le he mencionado anteriormente, creemos de una manera absolutamente rigurosa y plenamente respetuosa con los derechos fundamentales de las personas que llegan a España en situación irregular como inmigrantes irregulares. Los centros de internamiento de extranjeros, insisto, no tienen carácter penitenciario y están establecidos con los mecanismos necesarios para garantizar estos derechos y libertades de extranjeros y están siempre sometidos. Esto también hay que recordarlo. A control judicial en el marco de las garantías de la normativa española europea. Debo señalar ya concretamente en cuanto al centro de internamiento de extranjeros de Barcelona que reúne absolutamente las condiciones adecuadas para el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación. Yo también quiero citarle literalmente la resolución, en este caso, del autodictado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Barcelona el 4 de julio de 2016, donde el propio juzgado deniega al ayuntamiento de Barcelona una autorización de entrada en el centro que le requirió este ayuntamiento para comprobar si se había dado cumplimiento a la resolución del ayuntamiento del 4 de julio de 2016, donde ordenaba el cese de actividades del centro de internamiento de extranjeros. Y, concretamente, el juzgado, la autoridad judicial, y le cito también literalmente, refiere en el auto, que la petición del ayuntamiento de Barcelona esconde un claro y manifiesto evidente conflicto competencial entre el ayuntamiento y la administración del Estado, gestora del centro de internamiento de extranjeros. Es decir, lo que se pretende y creemos que refleja el auto, lo que pretende el ayuntamiento de Barcelona es trasladar al terreno del conflicto político una cuestión que es una cuestión de competencias y que ahora mismo se está dilucidando en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, que creemos que es donde debe dilucidarse, porque el Ministerio del Interior, nosotros entendemos que cumplimos absolutamente la normativa de aplicación y que la apertura y el funcionamiento del centro de internamiento de extranjeros de Barcelona es absolutamente regular. A ver, esperaremos a la decisión de la autoridad judicial al respecto, pero desde luego ya hubo una enegación de entrada para hacer esa comprobación, porque entendían que la autoridad o los funcionarios del ayuntamiento de Barcelona no eran competentes para hacer esa inspección, porque si no hubieran autorizado dicha entrada. En cuanto al incidente, es como acumulado, señor presidente, discúlpeme, al incidente que se produjo, también le quiero hacer el incidente de episodio de tuberculosis en el centro de internamiento y quiero hacerle dos breves precisiones. Primero, a los funcionarios que prestan el servicio, y me refiero a lo que se planteaba en la pregunta, en este centro de internamiento, se le realizan anualmente y de forma obligatoria revisiones médicas completas que incluyen pruebas analíticas. Y, particularmente, en cumplimiento del dispuesto al artículo 30 del Real Decreto 162-2014, los extranjeros internados son sometidos en el momento de ingreso a un centro a un examen médico para conocer si padecen alguna enfermedad física o mental que desaconseje su internamiento en el mismo. Y se valoran muy detenidamente las circunstancias personales del extranjero lo que más convenga. Debo decirle que en los centros existen dependencias para los extranjeros internados que, cuando no requieran atención hospitalaria en razón de su enfermedad física o psíquica o toxicológica, y se aprecie que sea necesario, puedan ser separados del resto de internos a juicio del facultativo correspondiente. Medida que siempre se comunica al juez competente para el control de estancia de los extranjeros en el centro. ¿Qué ocurrió el pasado día 15 de febrero? Pues un interno de este CIE de la zona franca fue derivado al hospital de Bellvich, informando el día 16 que el interno de Oriol había sido contagiado por la bacteria de la tuberculosis. La Agencia de Salud Pública de Barcelona fue informada del hecho, tanto por el hospital de Bellvich, en cumplimiento de los protocolos ordinarios establecidos por el Servicio de Salud de la Generalitat, como por la propia dirección del centro de internamiento y el servicio médico del centro. O sea, que hubo esa puesta en conocimiento. A partir de ahí se llevaron a cabo una serie de actuaciones que son las que marca el protocolo. El servicio médico del centro estableció el reconocimiento de los internos que habían compartido habitación con la persona contagiada los días 20 y 21, llevándose a cabo esta revisión hospital clínico. Segundo, los cinco funcionarios que tuvieron contacto el día 15 con el enfermo también fueron sometidos a estos examens de revisiones médicos. Dos de ellos no pudieron hacerse la prueba de tuberculina por haber dado positivo en el año 2014 como consecuencia de estar vacunados. El resto de funcionarios indicaron que se habían realizado las pruebas de Rx de tórax a través de su mutua asistencia con resultados negativos. Los otros tres funcionarios que tuvieron contacto con el enfermo se realizaron